El día de hoy hablaremos de los sucesos de Resident Evil Damnation, otra película animada de la saga. Estos hechos ocurren dos años después de la misión de Chris en África. Empecemos. Con la separación de la Unión Soviética, el país llamado República Eslava Oriental decidió hacerse capitalista, pero este sistema económico solo incrementó la brecha entre ricos y pobres. Esto provocó una rebelión en busca de su independencia. Tras un tiempo de enfrentamientos, la presidenta Svetlana Velikova propuso un cese al fuego, que acabó cuando el gobierno descubrió que existía petróleo en las tierras de los rebeldes. Así que, acusándolos de terrorismo, pensaban apoderarse del recurso. Esto hizo que los rebeldes tomaran tácticas radicales usando armas bioorgánicas. Ya que sabemos el contexto, vayamos con un viejo conocido, el agente Leon Scott Kennedy, que es enviado al lugar para investigar acerca de las armas utilizadas por los rebeldes. Pero, debido al ambiente hostil del país, se ordena su retirada. Leon decide ignorar la orden y seguir con la misión, que consistía en encontrar a un agente de la CIA que le brindaría información. Leon lo encuentra malherido y es asesinado por un leaker que ahora va tras él. A pesar de sus esfuerzos, le resulta difícil eliminarlo y cuando el leaker estaba por asestar un golpe letal, es controlado por alguien infectado con una variante de las plagas, llamada Plaga de Control, que aunque suene redundante, permite tener control sobre las bows. Leon se desmaya y despierta atado a una silla, donde es interrogado por dos rebeldes de nombre J.D. y Alexander. Al lugar, llegan soldados que son neutralizados por Leon y los rebeldes, que logran escapar, pero ahora el viejo, llamado Ataman, se había convertido en una carga, así que pide lo asesinen y Alexander termina con su vida. Debido a esto, ya no había quien controlara las bows que ahora se encontraban libres por la ciudad. Leon llega con J.D. a una iglesia, donde Alexander está listo para interrogarlo, pero al darse cuenta que necesitan una plaga de control para continuar con su movimiento, decide ir por ella. Y J.D. cuenta a Leon que Alexander pelea después de que su prometida fuera asesinada junto a varios niños en una escuela después de un ataque del gobierno. También pide a Leon que vaya tras Alexander, pues teme por él. En su búsqueda, Leon se encuentra con Neida Wong, quien había ido a visitar a la presidenta, pero huye antes de decir el verdadero porqué de su presencia. Tras no encontrar a Alexander, Leon regresa con J.D., pero se encuentra con una iglesia sediada por ganados, así que entra para buscarlo. J.D. se encontraba bien y Alexander llega al lugar. Al verlo, J.D. termina transformándose en un ganado y al brotar la plaga dentro de él, Leon debe asesinarlo. Por otro lado, la presidenta descubre que Eida es una espía y no ha sido enviada al lugar por la BSAA, así que comienza una pelea entre ellas dos. Que se ve interrumpida por los rebeldes, que habían lanzado un ataque frontal contra la presidenta, así que como protección, su oficina es llevada bajo tierra. Leon llega al lugar y tras escapar de un Likker descubre el refugio bajo tierra. Ahí se vuelve a topar con Eida y descubre que en el lugar se están cultivando plagas de control. Inmediatamente, son rodeados por soldados. Eida apaga las luces provocando que los soldados abran fuego entre ellos. Leon toma como rehena a la presidenta, pero tras escapar, Leon debe huir del lugar, al que han llegado Likkers controlados por Alexander, quien ya tenía la plaga de control dentro de él. Tras ponerse a salvo, la presidenta revela a Alexander que la gente del Consejo de la Rebelión se puso de su lado tras prometerles compartir las ganancias del petróleo, así que libera a varios Tyrants similares al 103 de Resident Evil 2, pero con una gabardina distinta. Esta servía para controlar las mutaciones de los Tyrants, pues ahora podían recibir órdenes y en caso de mutar, dejaban de diferenciar amigos de enemigos. Leon y Alexander escapan del lugar gracias a Eida, quien desbloqueó los ascensores. En la superficie, se encuentran con otro Tyrant que termina mutando después de que una explosión destruyera su gabardina, convirtiéndolo en un monstruo imparable que se dirige hacia Alexander. Pero es distraído por Leon, a quien comienza a atacar, así que ahora es el turno de Alexander, quien llega con un tanque para encarar al Tyrant. Leon aprovecha y sube para usar el cañón, con el que termina volando la cabeza del Tyrant de un disparo. Pero no es el fin, pues hacia ellos se dirigen dos más. Cuando todo parecía perdido, un milagro ocurre y los Tyrants son aniquilados por aviones estadounidenses, demostrando así que Leon había estado siendo vigilado todo el tiempo. Rusos y estadounidenses toman el control de la ciudad, pues ya se sabía que la presidenta había tenido responsabilidad en lo sucedido. Mientras observan a lo lejos, Leon dispara la columna de Alexander para eliminar la plaga dentro de él. Esto lo condena a pasar el resto de su vida en silla de ruedas, cosa que parece no importarle a Alexander, quien ahora puede volver a ser profesor y ver a sus alumnos felices y seguros. Después de los hechos, la presidenta Svetlana Velikova renunció a su cargo y todas las empresas que la ayudaron en su maquiavélico plan fueron echadas del país. Si el video te gustó, agradecería muchísimo tu apoyo con tu like y tu suscripción al canal. Si no entendiste muy bien la historia, no te preocupes, porque ni yo la entiendo al 100%. El argumento de la película es un poco extraño, así que te recomiendo que la veas si tienes posibilidad. Como siempre, recuerda que si tienes dudas acerca de la historia principal de la saga, déjalas aquí abajo en los comentarios y yo con gusto intentaré resolverlas. Un saludo para Jonathan García Rojas, Pedro Abraham Maya Zambrano y para Claudia Loren Fernández, a quien me pidió Alejandro que saludara por favor. Y bueno, pues aprovechando, un saludo para ustedes dos. Muchísimas gracias por ver los videos y por todo el apoyo. Ya saben, yo soy Aelion y nos escuchamos en el próximo video.